Leatherface, el carnicero que hemos visto muchas veces en muchas películas, pero que hoy regresa. Mandando a la basura todas las demás películas que salieron después de la de 1974 porque no importan, ya no son canon. Y este año 2022 por fin nos trajeron una secuela directa de la primer película de la masacre de Texas. Así que comencemos con el resumen de... La película empieza con un documental donde están contando la masacre de la primer película y hablan sobre Sally Hardesty, que fue la única sobreviviente de los ataques de Leatherface. Aquí conocemos a Laila, quien está en una gasolinera bastante rara porque parece que Leatherface y la historia de la masacre de Texas es toda una sensación en ese lugar. El encargado le cuenta que Sally Hardesty se volvió una ranger de Texas y estuvo buscando a Leatherface como por 40 años, pero al estar escondido tras una máscara es bien difícil dar con él. También conocemos a la hermana de Laila llamada Melody, a Dante y a Ruth que viajan a un pueblito olvidado por Dios llamado Harlow, porque ellos tienen el sueño de montar negocios y revivir el pueblito. Sí, sí, qué bonito. Pero todo lo bonito se acaba cuando tienen que sacar de su casa a una anciana. Anciana que por muchos años cuidó de muchos niños y jóvenes, y que uno de ellos todavía vive con ella. Sí, yo lo pensé. Tú lo pensaste. Todos lo pensamos. Los policías obligan a la pobre señora a irse, pero a la señora le termina dando un patatús, y deciden llevarla al hospital con su hijito el grandulón. Y Ruth dice que ella puede acompañarlos porque Melody y Dante tienen que recibir a un grupo de inversionistas influencers y bien fresas. Sí, sí, pura generación de cristal. Pero si les soy sincero, esta trama está bien aburrida, no es importante y mejor vamos a lo bueno. Mientras conducían al hospital, lamentablemente la señora estira la pata, cuelga los tenis, se la cargó el payaso. En pocas palabras, échenle cal. Su bodoque se pone bien ansioso y el policía le dice espérate tantito, pero en eso... ¡Mocos! ¡Órele viejo asqueroso no me diga qué hacer! Por error le disparan al conductor y terminan chocando. Melody se entera de que la señora murió por un mensaje que Ruth le había enviado segundos antes de chocar y se pone bien tristona, porque por su culpa se murió la doña. Así que decide irse, pero en eso aparece este compa bien malote que les quita las llaves y dice que no se las va a dar hasta que le enseñen un documento donde diga que sí son los dueños del orfanato donde vivía la señora. Pero tal parece que Dante no tiene el documento, y al entrar de nuevo al orfanato, Melody se da cuenta de que la señora sí era dueña de ese lugar, y no tenían por qué sacarla. ¡Eres un monstruo! En el lugar del accidente, Ruth despierta y se da cuenta de que el bodoque le está cortando la cara a su mamacita. Entonces empieza a pedir ayuda por una radio que curiosamente llega a la radio del señor de la tienda que vimos al inicio. Este escucha todo y se da cuenta de que se trata de Leatherface, y curiosamente tiene el contacto de Sally Hardesty, quien por años se estuvo preparando para este día. Así que toma sus cosas y ámonos a Harlow que hoy se cena. Leatherface se pone de máscara a la cara de su mami y mata a todos, no hay más. En el orfanato, Dante sigue chismeando por aquí y por allá, hasta que en el reflejo de una olla, a su mecha, le meten un trancazo que le borra el System 32, y Melody se da cuenta de esto, así que sube a esconderse. Se esconde por aquí, se esconde por allá, y Leatherface anda tan triste, tanto que si hoy pierdo yo, pierden todos, y empieza a romper una pared donde estaba oculta su majestuosa y legendaria... ¡Motosierra! ¡La sierra! Dante, al parecer todavía estaba vivo, y sale de la casa a avisar a todas las demás personas que ahora estaban dentro del camión porque había empezado a llover. En eso se encuentra con el malote que le quitó las llaves, y junto a su pistola van a investigar quién le dio un soplamocos al pobre Dante. Leatherface, nada tonto, se esconde, pero la Melody también, nada tonta, mueve un espejo para que el pistolero pueda ver a Leatherface y se armen los guamazos. ¡Tiger! ¡Tiger! ¡Uppercut! ¡Tiger! ¡Ni! Antes de morir, nuestro compa le quiere dar las llaves de su carro a Melody, pero... Melody toma las llaves y sale corriendo, pero es perseguida por Leatherface. Corre que corre y persigo y persigo, hasta que Melody es rescatada por su hermana, que después de enterarse de todo lo que había pasado, abandonó el bus sin importarle que a ella le pase lo mismo que a Dante. Rápido, corren al autobús, pero mientras ellos se iban, el bus comienza a fallar. No, nunca había visto algo así en una película de terror. El conductor del bus baja, pero nada más regresa a su cabeza, porque así es, Leatherface ataca de nuevo. Y para no hacerles el cuento tan largo, Leatherface empezó a matar a todos, mató por aquí, mató por acá, a la negrita, al chinito también, nada racista. Y como era obvio, todos mueren, menos la Laila y la Melody, quienes empiezan a huir, pero son rescatadas por Sally, la primer sobreviviente. Pero no cantemos victoria, porque la Sally está media loca y encierra a las hermanas en su camioneta, y dice que no se van a ir de ahí hasta que ella mate a Leatherface. La vieja loca y bien valiente va a buscar a Leatherface hasta su casa, a decirle, baje guacho, baje cagón, pero Leatherface le dice, vieja loca, yo ni la conozco, y no más se va en busca de Melody y Laila. Las hermanas andan bien tristonas, y en eso aparece Leatherface a matarlas, y está a punto de cortarle la pata a Laila, hasta que mocos. Déjese venir, viejo lesbiano, qué miedo, yo mejor me voy. La Sally le da las llaves de su camioneta a las chicas, porque no más la andan estorbando, pero en eso regresa a Leatherface, y se comienza a pelear con la Sally. Y órele, vieja chiflada, no más viniste aquí a morir, ni que fueras la Sidney Prescott para durar cinco películas, órele, váyase para allá. Las hermanas quieren atropellar a Leatherface, pero Leatherface es bien inteligente y les avienta la motosierra provocando que choquen. La Melody acepta su destino porque metió la pata, y le dice a su hermana que se vaya porque ahí viene el coco. Cuando Leatherface está a punto de matar a la Melody, que le está pidiendo perdón por matarla a su jefecita, aparece Laila con un arma. Que es el sujeto malote, por si se preguntaban, pero la arma ni siquiera está cargada, y córrele porque te alcanzan. Y cuando Leatherface la atrapa y está a punto de matarla, ¿A poco creyeron que me iba a morir tan fácil? La vieja Sally le dice que hay tal arma, y que no huya porque si no la va a volver una vieja loca como ella. Y eso hace. Va en busca de Leatherface a matarlo, pero Leatherface le tiende una trampa, y órele, la lanza de leche, cuenta de tres, ganan los malos. Nah, no es cierto, porque la Laila se aferra, Leatherface le vuelve a aventar la sierra, y antes de que llegue por la escopeta, la alcanza Leatherface. Pero épale, épale, no sean montoneros, dice Leatherface, y entre las dos hermanas le dan su merecido. Una le dispara, y la otra le da un sierrazo. O sea, un trancazo, pero con la sierra, claro que sí. Y así, Leatherface muere. Nos descuidamos, y ya es de día, las hermanas deciden irse en el que sí es su carro, pero ponen el piloto automático. O sea, el carro va bien lento. Y por eso... Leatherface le corta la cabeza a Melody, y Lea termina huyendo en un vehículo como en la primera película, y Leatherface da vueltas como en la primera película. Y así termina la masacre de Texas. La verdad, la película está buena, pero tampoco es la gran cosa. Yo vi que quisieron hacer lo mismo que con Halloween. Traer a la sobreviviente del pasado, y hacer que Leatherface, en vez de ser un loco que mata gente, sea un loco que mata gente y no muere. Ya, ni modo. Yo sigo esperando que reaparezcan Jason y Freddy, porque esos sí eran los únicos inmortales, y que sí me caían bien. Y esto será todo por parte de este video. Ya sabes que si te gustó, puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, para juntos llegar a los 20.000 suscriptores. Ya solo faltan como 1.200 suscriptores, así que por favor, suscríbete. Nos vemos en un próximo video, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.